No te desconectes. En breve, historias de éxito con Angie De Negri. Solo por Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. Nos sigues en todas las redes sociales. Nuestro trabajo es hacerlo mejor para ti. Miraflores TV Digital. En Facebook, en Twitter, YouTube, Instagram y visita también nuestra página web www.miraflorestv.p Descubre todo lo que tenemos para ti. Miraflores TV Digital. Somos tu canal digital. Miraflores TV. Tú nos respaldas. Nosotros trabajamos por ti. Miraflores TV Digital. Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Y visita nuestra página web www.miraflorestv.p Todos los temas, todas las culturas, toda la información que tú deseas escuchar. Solo por Miraflores TV Digital. Y entérate de todo lo que tenemos para ti. No te desconectes. En breve, historias de éxito con Angie De Negri. Solo por Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. Búscanos en todas nuestras redes sociales. Como Miraflores TV Digital. Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Y visita nuestra página web www.miraflorestv.p Y entérate de todo lo que tenemos para ti. Ingresa a tu cuenta de Facebook. Búscanos como Miraflores TV Digital. Y entérate de todo lo que tenemos para ti. Programas variados. Conductores altamente profesionales. Muchos premios. Interactúa con nosotros. Comparte cada programa. Y recomienda Miraflores TV Digital. Tu canal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Otro martes más compartiendo valiosa información. Porque tú sabes, ya lo tienes clarísimo. Que el conocimiento es poder. Y hay que hacerse una vanguardia. Otra vez, encantada. Recibimos a un gran, 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 gran emprendedor, visionario. Una persona con metas altas, ¿no? O sea, no hay que retarnos a nosotros mismos. Por supuesto. Nuestro gran Fabián te deja de aplausos para él. Un abrazo muy grande con nosotros. Cuéntenle a toda la persona, por favor, Fabián. Porque dicen, Fabián, realmente, ¿qué hace específicamente? Ya saben de PNL. Pero yo le he dicho, es el único carro que tiene Fabián en Latinoamérica. Y me dicen, wow, explica que les diga en detalle cuál es tú, lo que tú has conseguido. Es algo muy importante. Perfecto. Primero, agradeciendo la entrevista, Angie. Muchísimas gracias. Nosotros, en realidad, somos la primera escuela que tiene la representación del American Board of NLP. Que es la escuela más grande y más antigua también en todo lo que es programación de la lingüística, PNL avanzado y también hipnosis. Buenísimo. Soy el único Master Trainer certificado por la American Board of NLP. No solamente en lo que es PNL, sino también en lo que es Tylenol Therapy, en lo que es hipnosis y en lo que es coaching avanzado con programación de la lingüística. Además, también tenemos la preparación directa con los creadores de la PNL, como en este caso es Richard Bandler. Tenemos a Todd James, que es el padre de la PNL avanzada. Y también con otras personas que influenciaron en los últimos 40 años en el desarrollo, que no solamente se entrenaron o se desarrollaron directamente con Richard Bandler y John Grinder, sino también con el mismo Víctor Erikson, Virginia Satir, Fritz Perls, que son las personas que influenciaron tremendamente en el modelo de la creación de programación de la lingüística, como en el caso de Robert Dills, Jan Mathermont, Michael Hall, Coninrea Andreas, Mark Andreas, y que son las personas con las que he entrenado específicamente para entender cómo funciona esto desde la raíz y cuál es el fundamento o la forma original de pensamiento que creó esto que se llama programación neurolingüística. ¿Qué fue lo que todo te apasionó de la PNL que tú dijiste, quiero llevar a mi país, de Latinoamérica, esa gran información? ¿Qué te apasionó? Siempre estuve en búsqueda de algo que sea rápido y sea efectivo. Entonces, de cierta forma, en algún momento me gustaba mucho el tema del desarrollo personal, los cambios, pero también lo que yo tenía en ese momento, que era hace como siete años, no era la suficiente información como para yo poder generar eso. Entonces, por casualidad, bueno, en realidad nada pasa por casualidad, todo fue una causalidad. Me encontré con un libro de programación neurolingüística y me abrió los ojos y me dijo, si esto es posible que podamos hacer, generar cambios tan rápidos, tan duraderos, y de la forma de que nosotros podamos realmente sobrepasar nuestros límites en todo momento, entonces dije, eso es para mí, esto siempre me gustó. Soy ingeniero industrial de profesión, así que siempre el tema de la eficiencia, cómo puedo hacer mejor las cosas, cómo puedo tener un mejor costo-beneficio, o cómo puedo hacer más con menos esfuerzo, eran los principios que me movían como ingeniero, pero en el mundo industrial de la construcción y la minería. Pero cuando entendí que eso lo podíamos llevar a nuestra vida personal, empresarial, de matrimonio, cómo podemos ser mejores con menos esfuerzo, cómo podemos alcanzar nuestras metas con menos esfuerzo, con más inteligencia, con más estrategia, entonces eso era lo que me impactaba mucho, y bueno, simplemente fue un cambio de sectores, pasé de todo el sector industrial de construcción minería al tema personal, que pienso que desde ahí empieza todo, porque si nosotros estamos con este tipo de estrategias, somos eficientes con nosotros mismos, nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra forma de pensar, de pronto tenemos mejores resultados, entonces es lo que siempre creo me estuvo apasionando con respecto a lo que vengo haciendo ahora. Genial, y más o menos saben que Fabián era basquetbolista, ¿no Fabián? ¿Pueden entender esa faceta? Esa parte bien personal, es bueno saber, la gente curiosita me dice, pero antes que sea Fabián, cuéntanos, mejor digo, les va a contar en el próximo programa, conéctense. Bueno, siempre me ha gustado hacer deporte, el deporte que más me ha gustado, que me gusta hasta ahora es el básquet, me gusta mucho el básquet, por lo que puedes hacer dentro de la cancha, y también por cómo el básquet te exige que tengas una, bueno en realidad todos los deportes, una configuración mental específica, como para poder generar logros y resultados, ¿no? Así que toda mi vida, desde el momento hasta justo el momento en que me tocó salir a provincias y viajar a otros países para estudiar en realidad y para trabajar en minería y construcción, estuve jugando básquet, jugué en otros países, en otras ciudades, nos representado ahí bien, ahí la camiseta peruana. Así es. Genial. Y después, ¿sí es dejar el básquet para incursionar con el TMPNL? Sí, en realidad yo empiezo, yo soy consciente que dejo el básquet, de jugarlo a un 100%, porque entrenaba día, tarde y noche, entrenábamos incluso hasta la una de la mañana, muchas veces, cuando ya empiezo a viajar por temas de trabajo, por proyectos de construcción y minería, en donde empiezo a salir a diferentes provincias, otros países para, en la empresa donde estaba trabajando, entonces cuando ya empiezo a tener ese ritmo, entonces ya me era imposible a mí jugar, y además salir a otras provincias, y bueno, ya mi acondicionamiento era diferente, definitivamente, físicamente no me encontraba en las mejores condiciones. Pero también tomaste otra nueva pasión, que era el tema de la PNL, de crecimiento personal, y que la gente descubra ese potencial, que a veces no ven ellos mismos, a veces la gente extraña ver potencial, que la misma persona no ve. Así es. Y dicen que, no, yo no lo puedo hacer, pero tú tienes gran potencial, ¿tú crees? Estás sorprendido cuando le digo así, pero yo lo veo, porque le digo, yo soy muy sincera realmente, le digo, pero tú lo tienes, es un gran potencial, o es muy carismático, carismático, pues es un plus, nadie, no se enseña a ser carismático, ¿cómo enseñas eso? ¿no es cierto? Así es. Hay gente que nace con ese carisma, con esa espontaneidad, entonces le digo, tú tienes un plus adicional, que es muy bonito, de verdad, pero como si ellos nunca verán, no creen que tengan eso, ¿no? Entonces, queremos que la gente realmente valore lo que tiene. Dios nos brindó dones, tú tienes muchos dones, ¿qué haces con ellos? ¿Lo tienes guardado en una cajita, ahí durmiendo plásticamente, o tú más bien los usas, para ti y para los demás? ¿Qué haces con tus dones? ¿Cuál es tu pasión? Fabián, a veces me dicen Angie, pero yo, ¿cómo identifico mi pasión? ¿Cómo sé que tengo una pasión? Realmente no sé. ¿Cómo lo ayudaríamos para que ellos puedan visualizar o ver cuál realmente es su pasión? Perfecto. Esta es una muy buena pregunta, en realidad es una de las preguntas más comunes, ¿no? ¿Cómo hago para encontrar mi propósito? ¿O qué hago para encontrar mi pasión? ¿O lo que realmente yo nací para hacer? Sabemos que la PNL en sí es de todo lo que es programación neurolingüística avanzada, y por ejemplo el entrenamiento que vamos a tener ahora de Core Transformation, o de PNL espiritual, está dedicado a encontrar, a que tú puedas saber qué es lo que realmente quieres encontrar tu propósito. ¿Cómo lo hacemos? Lo que pasa es que uno tenemos que partir del autoconocimiento, pero cuando nosotros realmente nos queremos autoconocer, también tenemos que reconocer de que hemos tenido eventos en el pasado que han bloqueado de cierta forma esa sensación de propósito que tenemos nosotros, ¿no? Esa sensación de que podemos hacer más, de que nos sentimos bien haciendo algo. Porque todos tenemos algo, si nosotros hacemos ahí un método bien específico que enseñamos en los entrenamientos, en donde tú llevas a la persona por su línea del tiempo, para específicamente saber qué es lo que le gustaba hacer esa persona o disfrutaba hacer, ¿no? Uno puede reconocer el propósito o la pasión de una persona cuando simplemente está haciendo algo, se pasó la hora, pasaron como 10 horas, te olvidaste que tenías que comer, te olvidaste de todo el mundo solamente porque estuviste haciendo, entonces tu pasión o tu propósito va por ahí, porque estás configurado para hacerlo eso de mucho más fácil y es más, tienes más energía. Cuando tú haces algo que está en contra de tu propósito es cuando te tiendes a gastar el 80% más energía, ¿no? Entonces cuando tienes más energía es por ahí. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en el transcurso de nuestra vida hemos tenido bloqueos. No vas a hacer esto, no vas a ganar nada tocando guitarra, tienes que ser profesional porque si no no vas a lograr ganar dinero, nadie te va a pagar por esto, y ese tipo de eventos que quizás vienen incluso de figuras paternas, entonces la persona lo llega a tomar como una limitante inconsciente, y esa limitante muchas veces tiene emociones negativas, puede tener como rabia, rencor, miedo, mucho miedo, tristeza, culpa, que pueden bloquear esa sensación para que brote la sensación de propósito, y también algunas decisiones limitantes por algunos eventos, entonces como decisiones con emoción, entonces nunca más voy a hacer esto, entonces ya no voy a hacer esto, porque si así es como me va a tratar la gente, así es como se va a poner mi papá, entonces ya no lo quiero hacer, y ese tipo de decisiones, recuerden que nosotros nos estamos programando por cómo decimos y sentimos, entonces de pronto eso se queda grabado como un programa, y luego se nos hace, pasa el tiempo, y se nos hace difícil acceder, porque ya no se han construido como bloques, que impiden que nosotros podamos ser conscientes de eso, hay un ejercicio que, en mi caso personal, yo voy a descansar, digo no, pero mañana me levanto a Angie, a las 6 de la mañana, tengo una reunión, y a las 6 me levanto, y me hablo, ¿no? y te lo juro que yo me despierto a las 6 en punto, entonces hagamos unos tips, te parece a las personas, porque siempre ellos me van escribiendo, me preguntan varios temas, cómo ejercito, cómo lo hago, pequeños tips, como que ellos quieren ver, realmente es así, ¿no es cierto? entonces, le vamos a hacer unos pequeños tips con Fabián, en el cual eso, programarte, y en qué momento se hace, también decimos que es tomando agua, que el subconsciente recibe, cuéntanos todo de esta parte, mira, gente, información de calidad, lo que más sirve, es nosotros tenemos que ser conscientes, o tenemos de que entender, de que cuando estamos en un, en una, digamos en un estado de alerta, un estado alfa, muy consciente, no, la programación se va a dar, no se, no se va a dar en pocas palabras, no nos vamos a poder autoprogramar, incluso si nosotros empezamos a generar autoafirmaciones, o declaraciones, si nuestra mente consciente, está pensando en algo más, o te está diciendo, no creo que lo puedas hacer, o no sientes que realmente, estás sintiendo lo que estás afirmando, entonces, es difícil programarte, por eso que un poco las afirmaciones, y las declaraciones, tienen que tener cierto proceso, para que funcionen, y además de que las tienes que hacer religiosamente, ¿no? Siempre, continuamente, todos los días. Continuamente, sí, el problema es de que la gente hace uno, dos, tres días, y como no ve el resultado, lo deja de hacer, ¿no? Exactamente. Entonces, pero hay ciertos momentos en nuestro, en nuestro día a día, que nosotros accedemos a un estado, digámoslo así, de relajación, o de trance ligero, un estado teta, donde podemos decir, que es lo que hacemos en autoimnosis, y que son los estados, justo cuando nos, inmediatamente, después de que nos despertamos, cuando recién estamos abriendo los ojos, y estamos queriendo ser conscientes, o justo antes de dormir, es cuando ya estamos ahí, o cabeceándonos, sí, cabeceándonos, es cuando nosotros, la facultad crítica, de nuestra mente inconsciente, se apaga, entonces, tenemos ingreso directo, a nuestra mente inconsciente, es ahí, cuando tú puedes estar ahí, mañana me voy a despertar, a las seis de la mañana, y de pronto, mañana te levantas, a las seis de la mañana, te programaste, te programaste, o mañana voy a levantarme, voy a hacer esto, me levanto, me coloco mi ropa, me voy al gimnasio, sin pensar en nada, y automáticamente, el día siguiente, te sientes con, te respiertas muy bien, y te vas al gimnasio, de frente, o si quieres programarte, para leer, para tener mejores hábitos, o para programar tu día, también, o la gente va a dormir, señoritas, señoras, mañana comienzo la dieta, también, así es, buen momento para sí, y tomar ese tipo de decisiones, que los tomas en ese momento, son directamente, entran directamente al inconsciente, entonces, automáticamente, se quedan en ti, si tú le das repetición, incluso, no solamente con comportamientos, como levantarte temprano, o hacer ejercicio, sino también con creencias, con formas de pensar, de cómo te gustaría ser, entonces, yo soy una persona exitosa, y soy una persona abundante, y de pronto, duermo, pero ese momento, esa brecha, que son segundos, por eso que tienes que ser bien consciente, con eso, en esa brecha, tenemos una comunicación directa, con nuestra mente inconsciente, es lo que hacemos nosotros, en los entrenamientos de hipnosis, generamos, esto de una forma consciente, no, cierra los ojos, relájate, siente que tus ojos están tan pesados, tan pesados, que no, sientes que no puedas abrirlos, y el cliente está haciendo todo el proceso, yo que he estado, participé, y la gente, qué tal, cómo conecta, ¿no? Así es, tremenda, me dicen, no, no voy a dormirme, voy a estar bien alerta, pero no, ya es algo inconsciente ya, la gente entraba al toque. Sí, y en realidad, como le decía Milton Erickson, estar en un estado de hipnosis, un estado de relajación, es necesario, para tener éxito, ¿no? Y eso tenemos que entender, porque a veces las personas, no, no, hipnosis, le digo, hipnosis no se trata de manipulación, sino se trata de que, de que tú puedas conectar contigo mismo, entonces, todos los procesos de meditación, no hay persona de éxito, que no haga auto hipnosis, y que no medite, o que no haga yoga, o algún ejercicio de respiración, donde se pueda programar, entonces, ¿qué, qué, qué les hace pensar a las personas, de que no deben hacer ese tipo de, de prácticas, de ejercicios, si eso es lo que hace realmente la gente de éxito, ahí es donde normalmente, nos podemos programar rápidamente, o directamente, ¿no? Meditación, yoga, ¿qué más dijiste? Meditación, yoga, ¿qué más? Meditación, yoga, ejercicio de respiración, respiración, exacto, o un proceso de auto hipnosis, que ya lo puedes aprender, o de auto inducción, que no recomiendo que sigamos los de YouTube, porque los de YouTube, recordemos de que para nosotros poder entrar a un estado de relajación profundo, tenemos que tener un guía que hable de acuerdo a nuestros valores y nuestras creencias, porque si no, inconscientemente vamos a rechazar las sugestiones, ¿no? Entonces, es siempre bueno que tengamos, si estamos trabajando con un master practitioner, un practitioner de la HPNL, estamos haciendo un proceso de hipnosis, que son los mejores, que graben un proceso de inducción y que se lo graben al cliente para que el cliente luego pueda escucharlo con su celular, porque ya ha habido ahí una calibración, porque en hipnosis no le podemos decir al cliente, y vas a robar un banco, si eso está en contra de sus valores, no lo va a hacer, entonces siempre tenemos que hacer por eso un detalle de la historia personal, para saber cuál es su moral y su ética, sus valores que tiene la otra persona, porque sobre eso va a funcionar la sugestión. Genial. ¿Y la meditación, yoga, respiración, tú lo recomendabas en las mañanas o en las noches? Mira, si una persona lo puede hacer en la mañana y en la noche, es una persona que estoy seguro que está teniendo mucho éxito y está teniendo mucho control de sus estados. Meditación, la gente dice, pero ¿cómo medito? Respiración, bueno, respiración no, exhala, inhala, ¿en cuánto tiempo tiene que hacer mínimo eso? Mínimo, mínimo, yo recomiendo, si no tienes 15 minutos para hacer meditación, entonces no tienes vida, por más de que tú digas que tienes que hacer muchas cosas que hacer, si no tienes 15 minutos para ti, entonces no tienes vida. Lo que hace la meditación o lo que hace el yoga o la auto-himnosis es enfocarte específicamente en sensaciones en tu cuerpo, en tu respiración, enfocarte en algo que de pronto te genera un estado de conciencia del presente, y desde ahí incluso puedes programarte, puedes sanarte, puedes generar cambios de comportamiento o incluso empezar a hacer ensayos, que en PNL lo utilizamos en instalación de estrategias, empezar a hacer ensayos de lo que quieres lograr en ese día o tu meta que quieres lograr o que estás persiguiendo, entonces es bastante importante, es bastante importante aprender a hacer este tipo de prácticas ahora. Tienes que la gente saber que es verdad, la gente de éxito, sí es común hacer todos esos tipos de ejercicios, ¿por qué lo hacen? Porque es importante, no hay que preguntar, no, pero ¿por qué lo hago? Hay que cambiar, hay que mejorar, hay que innovar, ¿no? Y algo tan simple como respirar, ¿no es cierto? Así es. Todo mi amigo, un beso para ti, Andrés Arteaga, nuestro líder de Economía Internacional, y él cuando viene a Perú, muestra la conferencia, ¿no? A respirar, y verdad, él nos manda a respirar, hace su yoga, y es una persona de éxito, ¿no? Porque realmente ya conoce bien su cuerpo, y medita, y le ve espectacular, por eso. Sí. Por algo, ustedes lo recomiendan, ¿no? Sí, definitivamente, tenemos que entender de que nosotros somos producto, nuestros resultados son producto de nuestros estados, entonces, si nosotros tenemos miedo, probablemente no estamos meditando lo suficiente, si nosotros realmente queremos estar en, o crear nuestro futuro, tenemos que estar en un estado de certeza, de agradecimiento, de relajación profunda, que son alter states, que nos permiten a nosotros programarnos, no nos podemos programar si sale una vocecita que nos dice que no podamos hacerlo, de que no creen nosotros, o si tenemos miedo, no podemos programarnos teniendo esas emociones o sus pensamientos, nos tenemos que programar cuando estamos en estados de relajación profunda, que nos permita a nosotros acceder a nuestros recursos, porque si tú estás de miedo, estás inseguro, estás ansioso, estás con la depresión y todo eso, programarte y empezar a generar tu futuro, es un poco difícil, no lo vas a poder, y tu mente inconsciente lo detecta como incongruente, entonces no lo va a crear, ¿no? Entonces, sin embargo, tú tienes que estar en un estado de, hay, en realidad hay varios alter states, pero si hablamos de meditación, yoga, auto-himnosis, es un estado de relajación, que desde esa posición, te permite recién crear tu futuro, ¿no? Entonces, tenemos que entender la diferencia de que cómo son nuestros estados, es cómo nosotros también vamos a poder proyectar lo que queremos hacer. En meditación, las personas, hay también acciones que son guiadas, ¿no? O sea, por internet lo pueden tomar, la zona que es empírica, en ese sentido, pues, no he hecho antes, y como que, primera vez, algo suave, ¿no? Así es. Meditación, en internet, antes de dormir, no guiada, guiada, te relaja, deja que la música comience a hablar, hasta escuchar también los pajaritos, ¿no? Una música muy linda, ¿no? Y te relaja espectacular. Sí, definitivamente, la música, este, tú puedes colocar una música de fondo, y simplemente dirigir tu atención a cualquier sensación que tú puedas sentir en el cuerpo, por ejemplo, ahora voy a enfocarme específicamente en lo que estoy sintiendo, este calorcito que está entre la parte baja de mi espalda y mi silla, ¿no? Y mientras voy sintiendo eso, voy amplificando esa comodidad, entonces, yo voy haciendo esos juegos internos, eso lo puedo hacer, es bastante fácil hacer, este, son procesos de autoimnosis o de meditación, pero te permite centrar tu atención en el presente y en el ahora, y en tu conciencia del ahora, desde tu estado de tu conciencia de ahora, en ese estado, es cuando, como lo decimos en Core Transformation o Penal Espiritual, es un estado esencial en donde no existen reglas, ¿no? Entonces, de pronto, tú accedes a tu potencial y a tus recursos, ¿no? Porque en el día a día estamos, esto se puede hacer, esto no, esto está bien, esto está mal, eso son reglas, son reglas creadas por diferentes contextos, pero en realidad, en ese mundo interior, en ese mundo que, que nos permite acceder al mundo cuántico, en el estado de presente, de presencia, entonces, es ahí cuando nosotros podemos realmente acceder a nuestro potencial y crear lo que realmente queremos, ¿no? Entonces, si nosotros vemos a Bruce Lipton o estamos estudiando a Joy Dispenza, todas estas personas empiezan todos sus procesos de transformación con meditación o con alguna forma de meditación o autohipnosis, no hay forma de que tú estés haciendo algo que no, no te, primero no te conecte contigo para recién poder liberarte de tus conflictos, cambiar comportamientos, creencias, etcétera, ¿no? Y la gente me dice, sí Angie, como me programa porque yo soy negativo en el dinero, que no voy a poder, que el dinero, y la gente como que se piensa mucho en el dinero, y peor, más carece de él, sí, porque más se constate, me dice, más otra vez, yo soy así, lo bueno que acepta, yo soy así, yo soy negativo con el dinero, que no lo voy a tener, porque entonces como me programa para cambiar mi mentalidad, y me ha encantado a la gente que me escribe, tema de la programación, en la noche, ¿qué tengo que decir en el tema de abundancia, dinero? Lo primero es siempre identificar, bueno, si ya estás queriendo hacer esta pequeña técnica justo antes de querer ir a dormir, lo primero que tienes que decir es a ti, ¿quién quieres ser? Hay dos formas de hacer, en niveles, en niveles lógicos de terapia, tú puedes trabajar sobre tu identidad, sobre quién quieres ser, pero si tú cambias tu identidad, también vas a cambiar tus creencias, tus valores, tu forma de pensar y tu comportamiento, entonces, tú puedes trabajar sobre qué quieres creer sobre el dinero, o quién quieres ser sobre el dinero, o cómo te quieres sentir sobre esto, pero yo te aconsejo de que mientras hagas las afirmaciones, las que tú quieras hacer, lo que tú quieras creer, porque en realidad hay muchas formas de hacerlo, o muchas formas de hacer declaraciones de identidad, o de creencias, es de que tú en par puedas sentir eso, ¿no? Entonces, soy una persona abundante, y de pronto acceder a esa abundancia que tú tienes, ¿no? Y quieres practicar abundancia, hay muchos ejercicios de abundancia, no soy abundante porque tengo, porque tengo esto, porque tengo lo otro, porque tengo muchas oportunidades aquí, porque tengo el potencial, porque acabé mi carrera, y de pronto empiezas a tener ya una forma, construir las conexiones neuronales de abundancia, tiene que suceder eso primero, para que después podamos tener la forma de pensar ya construida, ¿no? Porque si no estamos pensando de esa manera, es porque hemos construido otra forma de pensar, tenemos que construir, pero la mejor forma de construir es estar en ese estado, si queremos hacer justo en esos segundos antes de dormir, hacerlo, ¿no? Porque ahí no vienen las dudas, ahí simplemente lo haces, ¿no? Entonces, es como que tú te programas al día siguiente, te levantas y vas al gimnasio, simplemente vas y lo haces, ¿no? Y si no voy, y si llego tarde, y si no lo hago, y si no me... No, ya no viene eso, no vienen las dudas. Entonces, esa facultad crítica que separa la mente consciente y la inconsciente desaparece. Está buenísimo. Y entonces simplemente ejecutas. También para los niños, ¿no? Sí. Como estén bien por dormir, también decirle cosas buenas. Sí, por supuesto. Tú eres campeón, tú eres poderoso, tú eres bueno, no sé. Y mucho amor para los niños. Mi amor, te quiero. Así es. Miren qué parte tan... Siempre decirlo siempre, pero en esa parte que está durmiendo, porque se le queda, ¿no es cierto? Qué interesante ese tema, Fabián, nos queda cortos de programas siempre, ¿no? como siempre. Tanta gente que me ha hecho tantas preguntas porque el tema es tan interesante y la gente está ávida de saber más. Eso es lo bueno. La gente como que ahora pienso, veo que la gente quiere saber más. Porque saben que el conocimiento es lo más importante. Sí. Y en base a eso tomo mejores decisiones, definitivamente. Me han mandado unas fotos, ¿no, Yasmín? Unas fotos súper lindas, muy chéveres. Cuéntanos, Fabián. Son algunas fotos de la publicación que hicimos de mi libro, que es lo que realmente te impide tener éxito. Está buenísima, lo recomiendo. Muy, muy bueno. ¿Dónde lo pueden conseguir? Lo pueden conseguir directamente en nuestros entrenamientos, o si no, lo pueden adquirir también por nuestra página web, en la HPNL, en FabianteJAPNL.com, o se pueden comunicar con nosotros en las redes sociales. Es un gran libro, pienso yo, porque te permito o te guío en cómo tú puedes realmente crear tu futuro desde el establecimiento de los objetivos, ¿no? Ese es el libro que me firmó con Inreda Andreas, con... Excelente. ...de Core Transformation, que es la creadora de este programa que estamos dictando ya la próxima semana. Sí, ahí tenemos una conversación. En realidad, es un amor de persona, ya he entrenado directamente con Virginia Satir, con Milton Edison, y además con Richard Van de John Grinder, así que es una leyenda. Es una leyenda, lo máximo. Y esa, bueno, es la foto, nosotros ya estamos empezando con el tema del Congreso, en realidad queremos comentarles de que las entradas van a estar disponibles a la última semana de noviembre, y vamos a estar con promociones de hasta el 80% de descuento, así que si ustedes quieren, solamente entren a congreso de PNL.com o www.congresodepnl.com y van a poder adquirir sus entradas hasta el 80% de descuento. Buenísimo. Que se vaya el próximo... ¿Y cuándo va a ser el Congreso? Va a ser la penúltima semana de junio. Me parece que es 23, 24, 25 de junio. Buenísimas fechas. Así es. A comprar porque se llena. Yo que fui en este año al Congreso, primero que hice Fabián en el Congreso, copado. El salón estaba repleto, ¿no? Entonces, ahora con mayor expectativa, entonces a comprar con antelación. Así es. Definitivamente tenemos muchas sorpresas más para ustedes. Si han asistido al Congreso el año pasado, definitivamente también van a tener descuentos ahora y para todas las personas que recién van a asistir a este Congreso, definitivamente ha cambiado la vida de muchas personas. Como lo dice nuestro eslogan, es tu vida nunca será la misma y creo que así salió la gente. Así salió. Nos escriben bastante diciendo desde ese Congreso mi vida nunca fue la misma. Entonces, vamos a volverlo a hacer y lo vamos a hacer de una forma más grande y además con sorpresas que todavía no las vamos a mencionar. No, 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 no. Porque no. Amigos, a entrenarse, la mejor inversión está en que me hacen en tus conocimientos, en tu mente. Vea, realmente, los viajes son maravillosos, pero te digo, si yo comparo, los dos son lindos, ¿no? Pero primero entrenate. Se me dice a mí, alguien que no se ha entrenado, ah, yo voy a viajar a tal lugar o entrenarme, entrenate primero. Después me habrán muchos viajes porque la información es muy importante. Sí, hay muchas personas que yo les digo que los entrenamientos es como irte, es mucho mejor que irte a Punta Cana o al Caribe porque regresas de Punta Cana, regresas con los mismos conflictos, pero regresas, sales de un entrenamiento, no eres la misma persona. Eso, entonces, se tienen que cambiar realmente hay que entrenarse primero. Después vienen los viajes, pero primero vamos a entrenarse, aprender, a limpiar nuestro alma, nuestro corazón. Vemos todo diferente. Tus ojos miran a través de tu corazón. Entonces, primero trabajemos nosotros mismos, nuestro ser. Hay una foto también lindísima, estuve como les conté en la pasada en Cusco. Estuvo espectacular nuestro evento, nuestra conferencia, nuestra oportunidad de negocio y también agradecer muchísimo a Gonzalo, a Spar, mi amigo, líder de Cusco que me llevó muchísimo en el evento, también Orlando, una súper conferencia, trabajamos en la mano, lleno total y hemos hecho un programa súper lindo para seguir yendo constantemente. Un beso Cusco, la gente es muy cariñosa y también quiere mucho, mucho, mucho este tipo de conferencias, mucha educación, mucha información, ¿no? Terminó, qué rápido Fabián, nos queda corto el programa, ¿no? Tenemos que venir más seguido con más información. Me tengo ahí como un montón de preguntas, mira, pero bueno, no se preocupen, sí, vamos a seguir informando porque acá, con un febrón de la mano y con el mismo programa, queremos justamente informarles de lo mejor. El Perú requiere más emprendedores, ya baja también de empresarios también que hay en otros lados, ¿ah? ¿Dónde está el emprendedor peruano Fabián? Por favor, porque vienen acá a hacer tres de Cusco y no sé qué país será, pero hay que emprender, empoderarnos bien nosotros peruanos, aprender bastante, entrenarnos y sacar al país no otras personas. Nosotros somos los grupos de hacer justamente empresas poderosas, empresas grandes y fuertes. No, Perú es maravilloso en todo, ¿no Fabián? Tienes todo, entonces, ¿qué falta? Emprendedores, entonces, bueno, trabajemos de la mano, las empresas chicas tenemos que trabajar de la mano, no competir, trabajamos unidos, la unión hace la fuerza, unemos, hay que unir talentos, hay que unir energía, hay que unir fuerzas y se dan cosas grandes en nuestro Perú, no solamente el Perú, al Perú y toda Latinoamérica, la Unión Unida para ser una sola, unidos un solo corazón, acá no hay fronteras. Así es. Tú no te vas a parar por favor Fabián, yo me emocioné, cuidado, no me emocioné. No, y es muy cierto, los empresarios, los empresarios son los que realmente ahora están dirigiendo el mundo, entonces, si nosotros queremos cambiar el Perú, la mejor forma es teniendo empresarios que realmente puedan generar ese cambio, es la mejor forma, más que hacer marchas y ese tipo de cosas, respeto a las personas que lo hacen, pero pienso que es mucho mejor generar empresas, generar más oportunidades para poder lograr generar el cambio en nuestro país y en Latinoamérica finalmente. Y también educación, mira el gobierno, si el gobierno apoyaría a que la PNL vayan a los colegios, universidades, sería otra cosa. Si queremos cambiar realmente el Perú, uno dice, quiero cambiar el Perú, pero ¿qué voy a hacer para cambiar? La educación es fundamental, ahí es el gobierno, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación, apoyar la educación en los colegios, saldría chicos empoderados, es decir, no quiero jugar un trabajo, yo quiero hacer empresa. En Estados Unidos, en Canadá, en Alemania, en España, ya hay escuelas que están aplicando PNL, hipnosis, mindfulness, que les enseñan a los niños justamente a este tipo de estrategias para que puedan tener mejores comportamientos, más sucesos en su vida, menos liberarse del estrés, hay niños ahora que no entiendo, tienen 10 años con ansiedad y es como que no tiene sentido, ¿no? Entonces, algo estamos haciendo mal, pero hay que empezar a tener conciencia, pero por sobre todo, primero, conocer que existe esto, ¿no? Porque quizás, ellos no conocen que existe esto, pero si ellos se dieran la oportunidad o se preguntarían qué puedo hacer yo, qué diferente, hay algo que no sé, que puedo saber, entonces quizás con ese tipo de preguntas puedan dirigir la atención a lo que nosotros venimos haciendo, ¿no? Importantísimo. A trabajar con nuestros niños. Un abrazo muy especial, es Angie de Neoservicio, en mi Instagram Angie de Negri 5, mi teléfono es 992877050 para consultorías, el tema de emprendimiento o una gran oportunidad de negocio, porque tú tienes que ser emprendedor. no te digo que será fácil, pero te aseguro que valdrá la pena, ¿no es cierto? No es cierto, vale la pena, ¿no es cierto? Vale la pena. Ahí está. Un beso, amigos. Bendiciones. Una semana para ustedes. Aprender y avanzar. De creer en ti. Besitos. Te chao. Nos sigues en todas las redes sociales. Nuestro trabajo es hacerlo mejor para ti. Mira Flores TV Digital. En Facebook, en Twitter, YouTube, Instagram y visita también nuestra página web.